Inauguramos esta mañana en la sala Dora Caterineu la obra del artista Rocío Kunz, una exposición titulada Matriz, en la que podemos ver esa relación de la naturaleza y la persona, en concreto de la mujer, una obra también que se relaciona con todo el tema de la maternidad, de la madre, también de la madre tierra, de la madre naturaleza. Y bueno, es una exposición fotográfica, pero en realidad, por el juego que tiene luces y sombras, podría ser perfectamente obra pictórica, porque incluso de lejos me ha sorprendido mucho que parecen en realidad incluso pinturas. Son fotografías muy especiales, hechas en la naturaleza, con los árboles, entre los árboles, y esa mezcla de la persona, de la naturaleza y de cómo no solo es el interior de la tierra, sino el interior de la propia artista, el interior de ella misma, y bueno, ella nos podrá explicar mucho mejor por qué nace este proyecto y tenemos la suerte de tenerlo en Cartagena, va a estar aquí expuesto a la sala de obra Caterineo durante un tiempo invitando a toda la gente que quiera a venir a ver la obra de esta artista, que aunque es joven, la verdad es que tiene una calidad estupenda y estamos encantados de que haya aceptado el poder exponer aquí, que se presentó a los proyectos de la convocatoria de exposiciones y bueno, enseguida fue seleccionada porque es una obra que creo que es maravillosa, como podrán ver, y espero que venga mucha gente a visitarle y a disfrutar con esta obra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rocío Kunz y estoy presentando en la sala de obra Caterineo mi proyecto Matriz, que pertenece a la serie Sobre mis ramas y en Matriz podemos encontrar, bueno, una alegoría, la figura de la madre, pero también habla, creo que la idea principal es la idea de pertenencia, la necesidad que tiene todo ser humano de pertenencia, también son fotografías realizadas durante la pandemia y creo que también aluden a esa fragilidad, ¿no?, que fuimos conscientes en el momento de la pandemia, de los seres humanos, tanto física como mental, y nada, habla de cómo volver a ese origen, ¿no?, para poder salir de nuevo como personas, como sujetos libres, con una identidad propia, dejar atrás, digamos, esas otras miradas, esos estratos sociales, históricos y culturales que cargan sobre los cuerpos de las mujeres y, bueno, la obra está, la muestra está compuesta por 16 fotografías en blanco y negro y una escultura que también son una réplica de mis pies. Como elemento a destacar es que yo aparezco en todas las fotografías, soy la autora y la modelo en este caso y también es una manera de, digamos, de construir mi propia identidad, ¿no?, soy yo la que tiene todo el control de la toma, de mostrar mi imagen y mi cuerpo, también por ese motivo de… Las fotografías hablan de cómo dentro y fuera del árbol, ¿no?, de cómo el cuerpo de, en este caso femenino, encaja en los espacios y también cómo determina mi cuerpo de mujer a la hora de encajar en esos espacios, ¿no? Y, bueno, que espero que os guste mucho y que podáis visitar la exposición de aquí hasta el 12 de marzo. Muchas gracias.